Más 43. Ahora, aquel que convirtió a personas comunes en víctimas es presentado como gestor de paz, como si la sangre de la amada pudiera lavarse con un nuevo título. Columna de Sofía Bill Sánchez. 21 de mayo de 1997. El corregimiento del sanado en el sur de Bolívar aprendía con la caída de cada hombre ejecutado sin piedad del nombre Salvatore Mancuso. La masacre ordenada por el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia dejó más de 60 muertos y se convirtió en un símbolo del terror sistemático. La muerte ejecutada sin remordimiento en nombre de una guerra sin sentido. Este año, un avión repatrió junto a un personaje oscuro, los peores recuerdos de Colombia. Sobrevivió los ríos de sangre que arrasaron con la esperanza de tantas víctimas que nunca vieron justicia y aterrizó con un gestor de paz. 19 de enero de 2000. En Cundinamarca, Rodrigo Londoño, como comandante máximo de las FARC, fue responsable de una de las peores masacres de la década, la masacre de El Rosario. Sus camaradas de las FARC realizaron ataques indiscriminados contra la población civil. Secuestraron, extorsionaron y desplazaron a las personas de sus tierras. Su presencia era una sentencia y su enemigo era cualquiera que se cruzara en su camino. Ahora, aquel que convirtió a personas comunes en víctimas es presentado como gestor de paz. Como si la sangre de la mamá pudiera lavarse con un nuevo título. 20 de mayo de 2002. En las montañas de la Sierra Nevada, Hernán Quirardo se consiguió como depredador de los pueblos, con más de 200 testimonios que lo acusaban de abusar de niñas y adolescentes. En la región, su nombre traía temor por una justicia que nunca llegaba. Esta semana, no fue Hernán Quirardo, el que le agregó una página amarga a la historia de esta tierra. Fue el presidente Petro que lo designó gestor de paz, ignorando las vías inocentes quebradas sin remedio. 15 de diciembre de 2003. El arquitecto en la Moscada explotó una carretera en la Uribe Meta, que dejó decenas de soldados fallecidos. Con una precisión impacable, los hombres del país atendieron trampas mortales en todos los caminos. Su placer eran las tácticas violentas y su lealtad solo en la guerra. Para él, la paz era un concepto ajeno que interrumpía su misión de destrucción. En su nombre se cargó un historial de masacres que llenan la sangre y, como si pudiera cubrir el eco de las expulsiones, ahora es sinónimo de paz. 2 de abril de 2008. En las profundidades del Caquetá, Fabián Ramírez, uno de los comandantes más temidos en las par supervisó el funcionamiento en un laboratorio de cocaína. En sus manos, las balas y la droga eran los ingredientes de una guerra sin fin que devastaba comunidades enteras. Un oscuro legado de Sáclito y Polvo Blanco que lidera la paz en un país que sigue luchando contra los fantasmas del narcotráfico. 14 de noviembre de 2024. Gustavo convirtió el calendario de sangre en una bandera de paz. 43 rostros criminales con arrugas marcadas por la muerte son presentados como el símbolo de la reconciliación. Los mismos hombres que destruyeron familias, comunidades y almas ahora son elevados como paro de moralidad, mientras las cicatrices de las víctimas siguen abiertas y el grito de justicia permanece ahogado.